Hola, soy Eva Alvelda y gestiono la cocina del Colegio del Grau. El día a día gestionamos varios centros. Tenemos un grupo de dietistas, son los que se encargan de hacer y elaborar los menús. Los menús están basados en la guía de la consellería. Ahí es donde te indican las raciones, cantidades, gramajes de los menús. Soy Ana, soy la cocinera del Colegio del Grau. Un día normal para mí es llegar, ver el menú que tenemos sobre todo, preparar todos los ingredientes, ver todas las incidencias que hay, porque tenemos niños veganos, intolerancia al gluten, lactosa, alérgicos al champiñón. Entonces, ver en el menú de ellos qué es lo que van a llevar para prepararlo en línea junto con el resto. No es un comedor muy numeroso, es reducido, entonces hace que todo sea más familiar. Es mucho más cercano a los niños. Todos los productos son de cercanía, desde el panadero que es el de la esquina, luego pues de Marca Valencia también trabajamos mucho, trabajamos con el pollo que está ahí en Algemesí, que son productos todo de proximidad. Es un menú saludable, todos los días hay ensaladas. Estamos ahora muy en marcha, es con el tema del producto educativo. Esta semana en concreto lo que hacemos son, durante toda la semana, hacemos mediciones del desperdicio alimentario para que los niños vayan siendo conscientes de la comida que se tira. Consellería nos indica un porcentaje de producto ecológico, está en torno al 5%, nosotros intentamos siempre ir un poquito más allá. También estamos utilizando mucho el tema del producto integral, en pastas y pan. Y luego el huerto ecológico es uno de los proyectos que vamos a hacer este año en este colegio. Hay niños que les gusta más una cosa, hay niños que les gusta más otra. Sobre todo lo más gracioso es que se levantan, van a la cocinera, oye me ha gustado mucho, está muy bien la comida hoy. El otro día sin ir más lejos había panini de champiñón, y pese a ser de champiñón fue algo que triunfó por completo. Las ensaladas cuando llevan atún también se las comen muy muy bien. Sopa y pollo es, vamos, un triunfazo seguro. Lo que peor cuando lleva algo de excesiva verdura, sobre todo en ocasiones si la verdura va en la pasta, por ejemplo, pues trituro la verdura junto con el tomate y así está, pero no se ve. Que fuera un poco más silencioso y luego pues evidentemente que todo lo que les pongas a todos, pues que les encantara. Aunque es un poco complicado porque al final no todo el mundo tenemos el mismo gusto, pero sería perfecto. Gracias. 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 Gracias.